El Partido Comunista de Magallanes realizó una convocatoria entre las calles Bóries con Avenida de Colón, entregando su respaldo a la Asamblea Ciudadana de Magallanes, con respecto a la instalación de la Mesa Técnica del Gas. El secretario político del PC en Magallanes, Francisco Alarcón, dijo que el tema de fondo es el tema energético de la región. El gobierno regional ha intentado excluir a los protagonistas, a los más importantes protagonistas de esta mesa. Ha tratado de dividir a este movimiento justo y por ende ha instalado esta situación de que solamente estarían hoy dos representantes de la provincia de Magallanes, un representante de la provincia de Última Esperanza y un representante de Tierra del Fuego en esta mesa. Además indicó que el rol protagónico lo tiene la ciudadanía. ¿Quién ha acompañado este movimiento? Nosotros creemos que quienes han jugado un rol son precisamente la ciudadanía que ha acompañado a la Asamblea Ciudadana de Magallanes y que por lo tanto en consecuencia el rol protagónico en esta mesa debiera tenerlo la Asamblea Ciudadana de Magallanes y ese es el respaldo. Concluyó que la solución de fondo es el tema energético y que la mesa que es solo consultiva no va a solucionar el problema.